Música Esas pulguitas son las mejores porque le pican a los peñadores Esas pulguitas son las mejores porque le pican a los peñadores Porque los pican, hay que los matan, si no le dan para los pulguitas y cantan Porque los pican, hay que los matan, si no le dan para los pulguitas y cantan Esas pulguitas son las mejores porque le pican a las pedreras Esas pulguitas son las mejores porque le pican a la peñadores Hay que los pican, hay que los matan, si no le dan para los pulguitos y cantan Hay que los pican, hay que los matan, si no le dan para los pulguitos y cantan Gracias por ver el video.